Adrián Turjillo Adrián Turjillo ¿Cómo te incorporas tú a este proyecto? Estoy aquí ayudando en la parte de grabación con Aries ¿Por qué te gusta? Porque es algo que no he escuchado en mucho tiempo Normalmente he estado trabajando mucho en el mundo pop Y me encanta la textura de los instrumentos, de las percusiones, de los horns, el feeling, el sentimiento Me encanta, es muy lindo ¿A qué mercado tú crees que se va a dirigir esto? Es que puede ser internacional, puede ser de todo, es súper Enrique Elizondo, un productor pues muy famoso que ha hecho muchísimos éxitos Enrique, yo sé que para ti, bueno pues Aries es tu baby Porque realmente pues tú la descubriste Pero, ¿tú crees que esto le va a gustar al mercado en general? Digamos, al público en general Sí, creo que sí Esa es la búsqueda Esa es la búsqueda ¿Por qué Perú? ¿Por qué ir a Perú a grabar esto? Se trató de buscar una fusión de diferentes estilos Y creo que lo logramos, creo que lo hemos logrado Oye, lo que se escucha es sensacional Creo que la fusión que hemos hecho va a llamar la atención Esto está rajando Esto va a ser una bomba Te lo digo, una bomba Me voy ahora Y no me importa el fin que tenga un día ¡Gracias! ¡Gracias!